No quieren, no quieren. Hola, estoy acá en la peluquería canina del Bosque Popular. Es una peluquería en la cual siempre han gritado los animales. Acá lavan los perros y los asfixian con un lazo de un lado a otro, especialmente ella. Ella asfixia a los perros, le coloca un arnés en la parte de la cintura y uno en el cuello, hasta verlo asfixiado para que el perro se deje bañar. Acá, como podemos ver, está el lazo al lado de la perra, permítame, está al lado al lazo de la perra, donde no les importa, lo aborcan de manera cruel con este lazo. Han matado a esta perra bebé sin ningún problema de salud. No responden, no quieren datos, no quieren dar información, no responden por cédulas, no tienen papeles. Por favor, ayúdenme, ayúdenme a que esto, ella pare en la cárcel, le pegó a mi tía una cachetada y dejó el dedo de ella sin movilidad. No había hecho nada, no quieren mostrar nada. Señorita, se la doy en el perro. Por favor, colaborenme. Nadie ha hecho nada, acá asesinan a los perros en el barrio Bosque Popular. Todas las especialidades de estas peluquerías son unos asesinos, ayúdenme por favor.